Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy, que es ya el 411, hablamos de por qué creo que no existe diferencia, o por lo menos tanta diferencia como se habla, entre copywriting y storytelling. Así que si estás preparado, ¡vamos a la vida! Lo primero que te quiero decir es que este podcast no estaba planeado. Surge porque ayer me hicieron una entrevista en un canal de YouTube hablando de copy, y la última pregunta que me hicieron fue sobre storytelling y sobre las diferencias que había entre el storytelling y el copy. Si me acuerdo te lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Y he dicho ayer, pero esto de las referencias temporales siempre es muy malo hacerlo en un podcast, porque mi ayer, cuando tú escuches esto, puede ser ayer o puede ser dentro de un año si lo has visto, ¿no? Así que bueno, esto más o menos que lo pasamos. Así que en lugar de tener el programa que tenía ahí preparado, que lo he pospuesto para mañana, lo que he hecho es simplemente liarme la manta a la cabeza y ponerme a grabar este episodio sobre por qué el copywriting y el storytelling no son tan diferentes, o por qué yo pienso que no lo son, y además sin ningún tipo de guión. Tengo aquí puesto un documento en blanco delante que me hice la nota para acordarme de que quería grabar este episodio, y ahí me he quedado, ¿no? Total, vamos un poquito al lío. Porque entiendo que el copywriting y el storytelling no son diferentes, son primos hermanos y que al final cada uno bebe mucho del otro. Este experimento de grabar sin guión creo que no va a salir de lo mejor de todo, así que te pido disculpas de antemano, pero bueno, también después de 411 episodios, déjame experimentar en alguna ocasión. Mira, el copywriting es escritura persuasiva, con un objetivo, que es la venta. Cuando hablamos de venta, en principio es económica, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de objetivo. Puede ser conseguir que se suscriba a tu lista de correo, puede ser conseguir que te dejen un comentario, puede ser conseguir que se registre en alguna parte, da igual, conseguir un objetivo. Y el storytelling como tal es contar historias, pero cuando lo aplicamos al ámbito empresarial, lo que estamos haciendo es contar una historia con un objetivo también. Es decir, que compartimos la misma meta en el storytelling y en el copywriting además la compartimos con la misma herramienta, que son las palabras, ¿vale? Así que ahí ya empezamos a ver que distantes, lo que se dice distantes, no es. Sin embargo, la gente empieza a hablar de que existen diferencias cuando en el copywriting es escritura persuasiva pura y dura de respuesta directa y de simplemente hablar de beneficios, hablar de quitamiedos, hablar de justificaciones, etc. Y el storytelling cuenta una historia. Claro, pero es que muchas veces para hablar de esos beneficios, para hablar de esos quitamiedos, para contar o para apelar a la autoridad, por ejemplo, lo que estamos haciendo los copies es apelar a contar una historia. Por ejemplo, cuando tú planteas un sobre mí y lo quieres plantear bien y no quieres simplemente hacer otra página de ventas como todas las que hay, lo que haces es contar la historia de la persona, del negocio, de la empresa, explicar los porqués, de por qué se ha llegado hasta allí, ¿no? Se realiza de tal manera en la que al final tú estás contando tu historia. Estás contando, pues, soy fulanito, que tal, tal y tal. Tu objetivo, pues, que el cliente potencial se siente identificado contigo. Por eso muchas veces cuando se hacen negocios dirigidos a otros emprendedores, lo que se hace es contar la historia de cómo rompiste el momento de ya no quiero trabajar más por cuenta ajena, lancaste tu proyecto, etc. Y esto se hace básicamente porque sabes que ahí va a haber una sensación de unión de esa persona también ha pasado por eso antes o después y está peleando por lo mismo que tú que sacar tu negocio hacia adelante. Por lo tanto, al existir esa confluencia es fácil que haya una conexión y por ende que de alguna manera, pues, trabajemos al unísono para conseguir ese resultado. Vale. Hasta aquí lo tenemos todos más o menos claro. Entonces, ¿qué hace el storytelling? El storytelling al final cuenta una historia para conseguir un objetivo. Lo mismo que estamos haciendo. Y además también va a utilizar técnicas de escritura persuasiva porque contar una historia de tal manera en la que quieras convencer a alguien tiene que tener matices persuasivos sí o sí. Y eso se ve desde el copywriting. Así que volvemos a verlos unidos. De hecho, yo hace tiempo subí un vídeo en YouTube que hablaba del viaje del héroe. De hecho, hay cursos también en la plataforma y todo. Y básicamente había una persona que me decía que tampoco hablará mucho de esto porque esto era storytelling y no era copywriting. Y, ostras, yo siempre he pensado lo mismo. Al final, el copywriting lo que vende es una transformación. Pasar del punto A al punto B. Le cuentas al usuario cómo está ahora, apelas a su necesidad, a su problema, etc. Y al final del copywriting no deja de ser esa transformación. Esa versión mejorada de sí mismo, sin esos problemas o sin esas necesidades, con esos objetivos cumplidos y le haces mucho hincapié en cómo se va a sentir, cómo lo va a vivir, etc. Una transformación en la que el arma, por decirlo así, o el instrumento para pasar del punto A al punto B, ese vehículo, es tu producto o tu servicio. Con el storytelling pasa lo mismo. Contamos la historia de alguien que se encuentra en una posición que es semejante a la del cliente potencial para que se siente identificado. Y nuestro producto o nuestro servicio es la herramienta que utiliza para realizar todo el viaje del héroe, sobreponerse a sus miedos, a sus obstáculos y a las dificultades, y llegar a ese punto B de especial, persona bien construida, etc. Pero como veis es exactamente lo mismo. Pasamos de un punto A a un punto B, apelamos a cómo está ahora y cómo está en el otro lugar. A lo mejor la única diferencia es que en un no, en un punto, hablamos de un copy más directo, de dolor, necesidad, de una forma muy concreta, y en la otra es más, por decirlo así, tácito, porque lo está inspirándose en la historia. Pero es que al final un copy utiliza técnicas de historias, de narrativas, y un storytelling utiliza escritura persuasiva. Y tiene que combinarse, ¿no? Entonces, bueno, este podcast es simplemente porque quería dejar un granito de arena sobre esta discusión que hay, porque se ve como hay mucha diferencia y tal. Y yo creo que, si no es lo mismo, es muy parecido, que podemos trabajar juntos para conseguir buenos resultados, y que al final el fin es el mismo. Entonces, que si eres copy, y piensas que el storytelling es algo totalmente distinto, yo te animo a aprender storytelling, porque vas a enriquecer mucho los recursos que tienes, y si eres storyteller, y consideras que el copywriting es algo distinto, te animo también a conocer mucho más sobre el copywriting, porque todos esos recursos persuasivos a ti te van a servir a la hora de contar una historia que funcione mucho mejor y que cumpla mejor su objetivo. Y ya estaría. Si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que puedes, bueno, si tienes cualquier duda o pregunta, o incluso puedes decir que lo que te he dicho hoy es una mierda y que son muy diferentes, me lo puedes dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte, siempre menos de 48 horas. También te animo a que te pases por la academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en iVoox y en YouTube, una recomendación y tus 5 estrellitas en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Puedes compartir este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscribirte para ayudarme a llegar a cualquier rincón del universo. Tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo, martes a las 7 de la mañana, aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós. Adiós.